La Bancada de Morena no va a financiar la consulta sobre la ubicación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, informó Porfirio Muñoz Ledo. El diputado del Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados habló luego de las declaraciones del Jesús Ramírez, vocero del gobierno electo de López Obrador. Ramírez, al dar detalles de la consulta, aseguró que diputados de Morena y de otros partidos, contribuirían para asumir los costos. Sin embargo, Muñoz Ledo declaró, Los diputados no vamos a financiar nada de eso, absolutamente, pasó el tiempo en que los diputados de Morena enviaban recursos a la campaña del presidente electo, ahora no, ya ganamos, ya no tiene sentido, no veo posibilidades de que diputados inviertan en un proyecto así, esa consulta debe hacerse a través de órganos calificados. Le corresponde al INE para Muñoz Ledo, el INE debe financiar la consulta, porque tiene el personal y los recursos. Datos de la consulta La consulta A realizarse del 25 al 28 de este mes en mesas de votación a instalarse en 538 municipios, y que se prevé cueste 1.5 millones de pesos. Información del Universal